Capitana Marvel será la primera superheroína en protagonizar una película en solitario dentro del universo cinematográfico de Marvel y aunque la cinta no se estrenará hasta marzo de 2019 Marvel aprovechó al mostrar los primeros artes conceptuales de la película Entre los pocos detalles que dieron se conoció que la película se situará en la década de los 90 y que los enemigos a vencer serán los Skrulls Su presencia está totalmente justificada ya que Carol Danvers es un agente de S.H.I.E.L.D. que durante sus primeros pasos forja una fuerte relación con Nick Fury Incluso nos hace pensar que podríamos ver adaptado al cine otro cómic importante de Marvel Invasión Secreta donde los héroes más poderosos del planeta eran sustituidos por estos seres que han estado en varios años en guerra contra los Kree Obviamente todos los fans Marvelitas estamos haciendo teorías sobre si hay algún Skrull en el UCM que sea parte de los Vengadores o que sea alguien de las Naciones Unidas o simplemente alguien que estaba en S.H.I.E.L.D. La teoría que les voy a contar hoy viene de una opinión mía y se trata sobre si el General Ross es en realidad un Skrull Los Skrull son una raza alienígena capaz de cambiar de aspecto que pertenecen al universo Marvel Aparecieron por primera vez en Fantastic Four volumen 1 número 2 en enero de 1962 y fueron creados por Stanley y Jack Kirby La civilización Skrull está organizada en un imperio altamente agresivo que ha mantenido un poder dominante en la galaxia de Andrómeda durante miles de años Históricamente los Skrull han mantenido una gran rivalidad con otra raza alienígena del universo Marvel los Kree Sin embargo la posición imponente de los Skrull cayó en desgracia tras la destrucción de su mundo trono a manos de la fuerza universal Galactus Los Skrull iniciarían un plan de ocultación y suplantación de representantes o células durmientes en la comunidad super heroica como Electra, Spider-Woman, Inhumanos o el Capitán Marvel lo que sería descubierto por los nuevos Vengadores siendo este el evento del inicio de la gran saga de 2008 Invasión Secreta Los Skrull son reptiles humanoides de piel verde con grandes orejas puntiagudas y ojos verdes Los Skrull también son conocidos por su cambio físico y habilidad de cambiar de tamaño, forma o color a voluntad teniendo la apariencia pero no las características de otros seres u objetos Como resultado los Skrull sobresalen en el espionaje y la infiltración también son capaces de utilizar sus habilidades metamorfas para formar armas por ejemplo cuchillas o bastones con partes de su cuerpo convirtiéndolos en peligrosos combatientes cuerpo a cuerpo Los Skrull más tarde desarrollaron la capacidad de volverse indectables al utilizar sus habilidades metamorfas incluso de los telépatas y los que tienen sentidos superiores Reed Richards descubrió un método de utilizar la tecnología para negar esta posibilidad y revelar la verdadera forma de un Skrull disfrazado Me preguntarás por qué el General Ross sería un Skrull y es que hay dos teorías que podrían responder a esta pregunta o que tienen algún sentido para que estemos hablando sobre un Skrull auténtico La primera teoría se basa en que en los años 90 tanto Nick Fury como Carol Danvers hayan conocido al General Ross y que en la batalla de los Skrull contra Capitana Marvel estos hayan perdido la batalla y que solamente haya quedado uno en la tierra que este hubiera asesinado a Ross y que estuviera ideando un plan contra Capitana Marvel Algo que nunca se explicó es por qué Ross quería la sangre de Banner Si se dijo que lo quería convertir en arma pero nunca dijo contra qué y de ser cierto que este es un Skrull ¿Qué tal si lo quería convertir en arma para acabar con Capitana Marvel? La segunda teoría se basa en que el General Ross haya muerto tras los hechos ocurridos en el increíble Hulk y el que vimos en Civil War sea un Skrull Este menciona en Civil War que hace 5 años se desmayó a la mitad de un partido de golf ¿Qué pasaría si te dijera que en realidad murió y que un Skrull ocupó su lugar? Haciendo que los Vengadores se dividan gracias a los acuerdos de Sokovia Así que este podría vigilar a los Vengadores tras cualquier movimiento Me gustaría ver tus opiniones amigo Apuesto a que te dejé con la duda de quién podría ser el Skrull en el UCM Vamos a hacer un debate sobre quién podría serlo Quiero ver tus teorías en la caja de comentarios Quiero que me digas por qué podría ser este personaje Antes de irme le quiero mandar unos saludos a las personas que comentaron en el anterior video Un saludo y un enorme abrazo para ¡Gracias!